¡Suscríbete! Si el cuadrado de tiza fuese esta mesa, aquí dentro todo está bien, pero si la obligamos a salir, para Clara es como caerse al vacío. ¿Te has pensado esto bien? Los dos lo hemos pensado bien. Están todos sus dibujos. ¿Qué es lo que te da miedo? Es una persona. Háblame, por favor. Han encontrado su chaqueta. Los buzos siguen buscando. ¿Qué pasó después? ¿Estás bien? Jareño, ¿qué te pasa? Ya sé que te da miedo salir de la tiza, pero es que no tenemos que salir.